¡Me toca! Acércate. Arreglaremos esto de una vez por todas. El desenlace del partido depende de este tiro. ¿Qué no entiendes? Atención. Solo existe un camino hacia la gloria y está transmitiendo del camión donde se muerca. ¡Toma, tomo de momento! ¡Es espectacular! No! En mi arma solo En mis pies un balón Girando en las estrellas Depende de su pecado en el jugador ¡No! ¡No está aquí en el centro de la nada! ¡No está aquí en la nada imposible de alcanzar! ¡No te vayas llevó a poner el balón! ¡No! ¡No! ¡No te vayas llevó a poner el balón! ¡No! ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas!